Esa tarde el Capitán Fresa circulaba por las calles de Irapuato. Al llegar a la esquina se llevó tremenda sorpresa. Un conductor descuidado viajaba en su moto, pero sin casco. El Capitán Fresa, ni tarde ni perezoso, le llamó la atención y le puso semejante infracción. Mira nomás, manejar motocicletas sin casco pone en riesgo tu vida y te cuesta un billetón. Usa el casco, salva tu vida y ahorra del gasto. Mira nomás. Más Unidos, más fuertes. Gracias.